Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a hablar sobre los varistores. Vamos con una pequeña introducción. El varistor es una resistencia variable en función de la tensión. El símbolo lo tenemos aquí, como si fuera una resistencia variable. No hay que olvidar que tenemos resistencias variables en función de la temperatura, que son los termistores. También tenemos resistencias variables en función de la luz, que son los LDR. Y también tenemos los potenciómetros, que con la ayuda de un mando podemos variar su resistencia. El término proviene del inglés, variable, resistor. Por eso ha salido el varistor. Los varistores se utilizan muchísimo para proteger circuitos contra la variación de tensión. El uso más habitual consiste en colocar un fusible en serie y un varistor en paralelo justo a la entrada del circuito. Por ejemplo, este es el circuito con un montón de componentes, con condensadores, bobinas, circuitos integrados, resistencias, diodos. Entonces, para salvar el circuito, vamos a utilizar un fusible y un varistor. De esta forma, si en algún momento tenemos una subida de tensión, entre uno y otro, vamos a proteger todo el circuito. Si la tensión de entrada, que es de 25 voltios, es más pequeña que la tensión del varistor, que es de 30, entonces la corriente va a pasar sin problemas al circuito para alimentarlo. En cambio, si de repente tenemos un pico de 34 voltios, el varistor cambia su resistencia y se va a comportar como un conductor normal y corriente. Ya no tiene tanta resistencia para que la corriente pase por arriba, directamente al circuito. Entonces, el varistor cambia, se abre, entonces toda esa corriente, en vez de pasar por arriba y romper todo el circuito, va a pasar por abajo. Ese varistor va a dejar la corriente a pasar. De esta forma, vamos a proteger todo el circuito. Cuando la tensión supera el valor nominal del varistor, esa corriente va a circular a través del varistor. Si la corriente está por debajo de su valor nominal, por debajo de los 30 voltios, por ejemplo, a 25, la corriente va a circular, va a circular por arriba, va a alimentar sin problema el circuito. Entonces, el varistor está aquí para proteger, no tiene otra función, solo para proteger el circuito por completo. Aquí tenemos un varistor de 240 voltios. Para entender cómo funciona, vamos a medir este varistor de un tamaño más grande, y en la clase de mañana, vamos a intentar a medir un varistor de una placa de Samsung. Vamos a utilizar un medidor de aislamiento, o un megómetro, de la marca UNIT, modelo UT-511. De esta forma, vamos a saber si el varistor está bien. Colocamos las dos pinzas al varistor. A la derecha, colocamos un multímetro para observar el voltaje que le aplicamos. Le aplicamos 100 voltios en corriente continua. Pulsamos el botón Test y esperamos. En la parte izquierda arriba, podemos observar una resistencia muy grande, de 10 megaohmios, que son 10 millones de ohmios. A la derecha de la pantalla, podemos observar el voltaje del multímetro, que son 107 voltios en corriente continua. Aquí arriba tenemos la resistencia. Ahora, le aplicamos 500 voltios en corriente continua. Vamos a ver qué pasa. Podemos observar como la resistencia ha bajado a 0.2 megaohmios, que son 200 mil ohmios. Conclusión. Una vez que tenemos el voltaje mayor al voltaje del varistor, la resistencia del componente baja. Para una correcta medición de aislamiento, hay que dejar el aparato más o menos 10 minutos, y de esta forma vamos a tener medidas exactas. Nosotros, no vamos a perder todo este tiempo, vamos a entender el funcionamiento de un varistor en el menor tiempo posible. Ahora, vamos a coger un varistor un poco mayor, de 430 voltios. Le aplicamos 100 voltios, entonces, observamos una resistencia muy grande, de 10 megaohmios. Ahora, le aplicamos 250 voltios, corriente continua, y tenemos una resistencia de 9.9 megaohmios, que es también una resistencia muy grande. Si no le aplicamos más de 430 voltios, la resistencia no va a bajar. Y por último, le aplicamos 500 voltios, para pasar el voltaje del varistor, que es de 430, y la resistencia baja muchísimo, hasta 200 mil ohmios. A la derecha, en el multímetro, podemos ver los 460 voltios, que le hemos aplicado.